¿Qué tal? Bienvenidos a Learn More, el espacio de tecnología y redes sociales de Meganoticias. Esta madrugada falleció en la Ciudad de México a los 88 años de edad el periodista mexicano Julio Scherer García, exdirector del diario Excelsior y fundador de la revista Proceso. El semanario dio a conocer la noticia en las primeras horas de la mañana y fue replicado después por otros medios nacionales e internacionales. De acuerdo a Proceso, Scherer murió a causa de un choque escéptico y sufría de problemas gastrointestinales desde hace más de dos años. Después de darse a conocer la noticia, su nombre ha sido mencionado en Twitter en más de 60 mil ocasiones, lo que lo colocó por horas a la cabeza de los temas tendencia nacionales. También se convirtió en trending topic a nivel mundial en la red social mencionada luego de que usuarios lamentaron su muerte y compartieron noticias relacionadas. Compañeros periodistas también lamentaron el deceso de Don Julio, un periodista galardonado a nivel internacional que se enfrentó a presidentes y es recordado por algunas de sus entrevistas a personajes polémicos como el subcomandante Marcos o los narcotraficantes El Mayo Zambada, Rafael Caro Quintero y Sandra Ávila Beltrán, la reina del Pacífico. El tema tendencia con más menciones durante el día fue el ataque al semanario satírico francés Charlie Hebdo. Usuarios de todos los ámbitos, incluyendo periodistas, políticos y artistas, condenaron el ataque a la revista. Según las primeras versiones, un grupo de encapuchados abrieron fuego contra la publicación y después se dieron a la fuga. El motivo habrían sido una serie de cartones satíricos donde se hacía burla del Islam, del profeta Mahoma y los musulmanes. En uno de los videos que circulan en redes sociales, se escucha a uno de los atacantes repitiendo la frase Allahu Akbar o Dios es grande en árabe. La policía francesa está tratando el hecho como un acto terrorista y ha emprendido la búsqueda de los encapuchados. En el tiroteo murieron 12 personas, entre ellas el director de Charlie Hebdo, Stéphane Chabonix y otros tres dibujantes. En las redes sociales, dibujantes y periodistas de todo el orbe han calificado el hecho como un ataque contra la libertad. Ciudadanos franceses salieron a las calles en solidaridad e inundaron algunas plazas públicas con pancartas en las que se puede leer Yo soy Charlie. En Twitter y Facebook, usuarios subieron fotos con esa frase y otras similares. Varios mandatarios publicaron un mensaje de repudio ante el hecho, entre ellos el presidente de México, Enrique Peña, quien condenó el atentado y expresó sus condolencias al gobierno de Francia. El video más popular del día fue publicado por el zoológico smithsoniano de Washington D.C. Se trata de la primera capa de nieve del año en la capital estadounidense y como es disfrutada por Bao Bao, un panda gigante de 16 meses de edad. Bao Bao se pasa la mayor parte de la mañana jugando en la nieve por primera vez, y parece estarlo disfrutando bastante. De acuerdo a personal del zoológico, el panda rodó por la colina, trepó los árboles y hasta saltó sobre su mamá Mei Xiang. Para los amantes de la cerveza llegó el Pico Brew Zymatic, una máquina automatizada para elaborar cerveza que fue presentada durante el CES 2015 de Las Vegas. Con este aparato es tan sencillo como conectarlo a internet y descargar una receta de su base de datos, se le agregan los ingredientes requeridos y se inicia el proceso. Después de unas horas, se agrega levadura, se deja fermentar por una larga semana y ya tendremos listos 10 litros de cerveza casera. La máquina tiene un costo a partir de los $1,700 dólares dependiendo de la versión y es completamente automática. Con ella se pueden hacer más de 100 tipos diferentes de cerveza, entre ellas las 25 mejores del mundo según una revista especializada. Cada lote es consistente en sabor y textura. Se pueden crear recetas personalizadas y compartirlas con otros usuarios. Todo con el toque de un botón y claro, mucha paciencia. Kodak se resiste a morir y aunque su negocio fotográfico prácticamente dejó de existir, ahora le entra al competido mercado de los teléfonos inteligentes. Durante el CES 2015 presentó el Kodak IM5, un smartphone que promete simplificar la experiencia en dispositivos móviles. El IM5 es ideal para consumidores que quieren contacto con la alta tecnología pero desean olvidarse de las complicaciones. Está basado en Android. Tiene dos cámaras, una frontal de 5 megapíxeles y otra trasera de 13 megapíxeles. Tendrá un claro enfoque en la fotografía y permitirá editar, imprimir y compartir imágenes de una manera muy sencilla. Junto al teléfono, Kodak presentó una tableta y una cámara inteligente. El precio aproximado del teléfono será de $249. Sony resucita a la marca Walkman pero en un dispositivo enfocado a los consumidores y amantes de la música que son exigentes y por supuesto con capacidad económica. El nuevo Walkman NWZX2 ofrece una magnífica calidad de sonido llamado el audio de super alta resolución, más allá de lo que podemos escuchar de un CD. El dispositivo de aluminio con capacidad de 128 GB reproducirá archivos de música sin pérdida de calidad pero también archivos comprimidos como el formato mp3. Ofrece transmisión vía bluetooth en alta calidad. La mayoría de los consumidores no poseen el refinamiento para distinguir entre la calidad de audio en archivos mp3 y la pureza en los archivos sin pérdida de calidad, por lo que no es probable que en este momento se hagan largas filas en las tiendas de Sony. Sobre todo si tomamos en cuenta que el nuevo Walkman costará la cantidad de $1,120 dólares, dicho en otras palabras más de $16,000 pesos mexicanos. ¿Y cómo la ve? ¿Usted se lo compraría? Pues bueno yo con esto me despido pero no se vaya. Mega Noticias continúa después de la pausa.